Hola a todos, Nico Chasco aquí en un nuevo gameplay y hoy vamos a terminar lo que sería la cámara secreta quiero creer que la vamos a terminar no me sean pesimistas, esto va a ser largo así que siéntense, busquen sus palomitas y vamos a disfrutar de este final de la cámara secreta tenemos que usar a Scravers por lo que se ve pero hay muchos... ¿cómo se llama? lavamanos que se pueden destruir y conseguir moneditas para el 100% a ver, muchas más moneditas, más moneditas digamos el Wingardium, no quería activar eso pero bueno, ya que estamos solamente nos da monedas y este también parece que hace lo mismo y solo monedas que tensiones, que tensiones ahí está Myrtle ah, tenemos que usar magia oscura con Myrtle ah, no, 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 no está alargando corazones pensé que tenía que usar magia oscura, pero no es solamente... los corazones solamente simbolizan que está enamorada de nosotros ¿por qué no le puedo dar al florero ese? por aquí seguramente hay moneda morada lo sabía lógicamente tenía que ver donde la cámara no ve es donde hay monedas de Lego más valiosas eso no cuenta para un coleccionable y aquí me está faltando algo que se abre ah, tengo que pegarle al mago este del cuadro y acomodamos estos ladrillos no sé cómo lo podemos ah, una escalerilla no puedo subir ahí salta no salta el muñeco a ver, vamos por aquí esto de aquí se puede destruir no, no se puede hacer nada con esto esto lo damos vuelta y no hace nada más que darnos monedas quiero el faradillo el faradillo es ahí está esto nos damos monedas esto no esto tampoco no ah, sí, esto sí eso también solamente queda hacer esto larga botellas infinitas esto no, no puede ser sí larga botellas infinitas infinitas no larga dos o tres botellas y ahora hay que mandar Scravers seleccionamos a Scravers lo mandamos ahí el asqueroso cola gusano cómo lo digamos aunque no sabemos qué es cola gusano en un futuro lo vamos a saber ya me adelanté y lo y lo moví ahí si no lo si no lo movía la cámara o sea no podía pasar en el tubo no sé si me explico lo que vi hay serpientes que salen eso es para lumos, ¿verdad? lumos sí, es con lumos estudiante en peligro sí estudiante en peligro tenemos este hechizo que no me acuerdo cuál es los dementores el despelearmus y solamente vamos a usar el wingardium se acomoda y ahora tengo que usar de nuevo esto y tengo que acomodar el último que aquí me está faltando algo esto aquí ahora ahora sí ya decía yo que algo me faltaba Scravers Scravers aquí está Scravers sigue en el tubo o sea en ningún momento volvimos si apretamos la B sí volvemos automáticamente eso es un sapo sí aprieto la B porque ya no voy a usar más este tubo y a ver qué hay ahí escondido ah con el wingardium todo con el wingardium este juego y aquí podemos montar algo de lego que no se quiere saber sorprendanme chicos de traveler tales es una silla una silla de barbería con con un destapador ah hay que ir a destapar el excusado ese todo esto para abrir la cámara secreta hay una calabaza piezas puedo usar el wingardium sí puedo usar el wingardium y ahí juntamos todo las serpientes todo supongo que vamos a hacer el el lavamanos ese que activa la cámara secreta sí este es tengo que traer a un personaje que hable Parcel el heredero de Salazar Slytherin ¿qué otro? es igual que en la película idéntico puedo entrar puedo saltar y Myrtel me estará diciendo si mueres allá abajo hay lugar para ti en el excusado mío o algo así algo así era opa qué fuerte que empezamos esto aquí hay algo para hacer wingardium leviosa es un esqueleto hay que activar cuatro esqueletos bailarinos y aquí ya ah no falta la parte que Lockhart se por ahí es donde tenemos que ir o por ahí también no tengo ni idea necesitamos un personaje que escarbe pero no tenemos ninguno Scrabbers no escarba curiosamente aunque el nombre sea más o menos parecido maldita sea fuera y eso un Kraken no no podemos pasar y qué le puedo hacer con este con el hechizo este no no podemos hacer nada y no puedo subir quiero subir ahí no puedo subir ahí está ahí subí pude subir maldita sea lumos y me queda un solo corazón este hechizo es el bombardo ¿no? este qué tarde que salen las monedas vamos por aquí ¿qué es esto? ah es agua pensé que era algo malo algo que me atrapaba tipo arenas movedizas o algo de eso que me mata está Wingardium de Biosa y otro esqueleto más dos de cuatro ¿verdad? a ver ¿qué más falta? ¿puedo puedo saltar ahí? no, no puedo no llego me voy a caer al vacío hay algo que tengo que hacer que no estoy viendo esos cofres solamente los puedo elegir abrir con magia oscura sí solamente con magia oscura ¿y esto de aquí? ah esto con el Wingardium puedo quitar al pulpo ese de calamar del medio se calmó ¿y esto qué es? ¿un botón? no sé estoy tratando de predecir las cosas y no nunca se puede predecir estos juegos amigo aquí puedo nadar es para nadar bien lo entiendo falta la parte en la que Lockhart le quita la varita a Weasley y y se le devuelve el hechizo y entonces queda medio medio bobo pero pero no sé si esto lo va a implementar Lego o no porque para para hacer el Oscar jugable no nos conviene ah y este me va a abrir el camino me va a sacar un pez gigante ¿o qué va a hacer? otro pulpo más ay con esto puedo alcanzar así ay maldita no me quedé trabado ahí esto es una escalera es un gusano ah un gusano puente entiendo 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 pac hice la vuelta yo quería subir ah puedo subir con esto pensé que no podría subir ay ahí está sí y el lomo ah tengo el espelear no es cierto me había olvidado de despelear pero necesito el Wingardium para hacer flotar la no aloher no quiero flotar la ¿puedo pasar? ah sí puedo pasar pensé que no podría pasar lomos lomos bueno tarde pero funcionó y ahora vamos a pasar por este puente que casi me caí me caí no más tanta precaución para nada maldita sea la no se percibe bien el 3D para el costado solo para el costado para el costado no es hay que enviarlo para atrás hay que asco ahí está costó y esto ah son las serpientes esto parece el basilisco y esto no le puedo hacer más nada me sube no me quiero caer no me quiero caer y esta moneda ahí está y me faltó un esqueleto ¿verdad? me faltó un esqueleto que no le hice el Wingardium ahí está ¿aquí es donde el ojerc se vuelve loco? no 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 se omite en esa parte ah ahí está no se le omite en nada es curioso que siendo usando a weasley con la varita destruida dentro del juego in-game podíamos actuar bien pero para la historia la varita estaba destruida ahí está Ginny y ahora se viene la batalla contra el basilisco ahí está Tom Marvolo Voldemort que no se llama así Nico que no se llama así me encanta ay Dios podemos usar a Ginny no 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 y esto no sé lo que hace pero no no quiero que me toque no me hizo piedra ah estoy nadando no 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 me hizo piedra no 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 me toques no me toques que es muy tenso estoy muy tenso aquí puedo atraer al basilisco pero quiero subir aquí primero aquí no puedo hacer nada sin la poción ay me pegó pero se lo comió él también o sea nos golpeamos mutuamente esta batalla es épica esto es épico ah por aquí puedo venir ay maldita hasta aquí llega y necesito el lomo ahí está ahí está sin daño que se venga hasta aquí que se venga hasta aquí pégatela pégatela ahí está ahí se la pegó me buggeé aquí hay que usar lumos siempre cambio mal ¿por qué me pegó? aquí hay que usar wingardium ¿este es el cuarto esqueleto? no es un esqueleto para la poción de fuerza aquí adentro hay algo aquí hay algo ah tengo que hablar parcel y me da la florcita ah ese espejo no lo había visto hay que las piedras me buggeen maldita sea que asco bueno al menos tengo la florcita maldito maldito y ahora aquí está no lo veía está todo muy pequeño y este el láser del basilisco que te deja petrificado es es muy falso ah tengo que tomarlo me vuelvo cachas no 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 que no te congelo me congelo asqueroso pero ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué me mató a mí si estaba apuntando al otro ¿y esto qué hace? ¡ay! el fénix y ahora tengo que ir a buscar la espada el fénix le va a sacar los ojos así ya no me puedo atacar ¡buah! ¡tu ave se go al basilisco! pero aún puede oírte ¡ay la madre! ¿y ahora dónde? ¿cómo subo? ¿cómo subo? por ahí no puedo entrar ¿le disparo al fénix? no no sirve de nada solamente liberé varias monedas ahí está y si ¿puedo subir por ahí? por la por aquí no no puedo subir no me deja pasar y no sé cómo hacer ¿Gini tiene bombarda? no Gini tiene dos hechizos loco ¿por qué Gini tiene hechizos de segundo año si ella está en primero aquí en esta ocasión? ¿dónde me tengo que ir? ¿por aquí? no por aquí no es no me deja moverme el Voldemort ¿puedo pegar al basilisco? sí ¡ah! le puedo hacer un imóvilus y ahora tengo que formar algo con Wingardium sí, aquí aquí una plataforma ahí está el basilisco se asoma por encima ¿y esto qué hace? ¡ah! lo atrae lo atrae pero no sirve de nada no puedo saltar quiero saltar no está saltando ¡ah! y ahora puedo subir por aquí ponemos esto y esto ¡qué batalla larga! no es tan épica pero es larga y me gusta igual y caemos ahí como Mario Bros ¡qué desgraciado! esto de aquí ¿qué es? ¡ah! puedo pasar ahora ¡ah! ahora sí quieto ¡denme la espada! ¿y ahora cómo muevo la espada? te la vas a comer basilisco aquí ahí está ¡trácate! ¡ha muerto! hay que destruir ese diario niña hay que quemarlo le duele cuando el diario es herido o sea cuando el diario es golpeado esto es épico esto tuvo que haber pasado en la película pero no pasó en la película era mucho guionazo era mucho este libro eres tú ¡trácate! aquí no aquí está testeando aquí está moviendo el libro y se da cuenta que el fantasma y esto creo que pasa en el libro si no me equivoco ¡wow! qué emoción Shini ¡tenga! ¡voló! ¡ay! qué feo que es el Fénix los ojos los ojos del Fénix son feísimos es como si fuese magia y ahí está el basilisco muerto nivel completado juego libre desbloqueado y el mago auténtico que lo conseguí si ya paso porque lo conseguí estaban los excusados del quinto piso el ayudante el alumno en peligro continuar historia la teníamos que finalizar ¿no? si ya no hay más esto es el fin de la película sírvete bueno ahí está Dobby no lo veíamos hace varios capítulos esta escena es memorable señor Lucius estoy seguro que usted puso esto en el caldero de Shin y Willy en el Callejón Diagón ábrelo Dobby Dobby ven conmigo Dobby ahí volvió y los otros que estaban petrificados la gata en el juego petrificaron a la gata la gata no va a volver y a quien más avión te petrifica es un placer Hermione Hagrid volviste a Skaban pero Dumbledore también se fue a Skaban ¿cómo es que a él lo liberaron antes de tiempo? bravo el peluca volvió completamos la segunda película me van a poner un strike por esta música bien los dejaré con los créditos o no o los pasos no los voy a dejar porque seguramente son son créditos largos y en las otras películas que me quedan me queda el prisionero de Skaban y el Cáliz de Fuego en esas películas también me van a meter los mismos créditos y va a ser mucho más largo porque estoy seguro que esas batallas las batallas finales del prisionero de Skaban y el Cáliz de Fuego estoy seguro que las batallas finales van a ser muy largas hay mucha historia bueno el prisionero de Skaban puede que la batalla sea corta porque no sé cuál cuál va a ser el final no estoy seguro de cuál va a ser la batalla final del prisionero de Skaban porque no es un un boss en general creo que el boss final sería hacer el el espectro patrón contra el lago de Dementores me encantó me encantó esta película es mi película favorita de toda la saga la cámara secreta es como la felicidad antes de la tormenta luego se fue en picada a a un super lore profundo que y aquí es como la presentación en su máximo esplendor la presentación de todo el universo ya está ya está ya terminó la canción pónganme el fin de los créditos no es que estoy seguro que hubo 20 millones de personas haciendo este juego porque está muy completo entonces se justifica que haya tantos créditos es un un pedazo de juego un juegazo es es uno de los mejores juegos de lego existentes este si el mejor no es el mejor quedó mar del superhéroe es uno ese quedó como el mejor juego de lego pero este le está pisando los talones por detrás otra canción esta canción es del prisionero Azkaban ¿verdad? no no los puedo acelerar no los puedo acelerar No me olviden que va a haber canción de Cádiz de Fuego, no, ya está, se acabó, se acabaron los créditos, ¿habrá algo más? El logo de Traveler Taze Qué hermoso Lego, qué hermoso Lego, qué hermoso Lego, qué hermoso juego de Lego Listo, no hay más, empezar el año 3 todavía no, vamos a dejarlo por aquí y nos veremos en Disney en el próximo capítulo